Derrota del Real Madrid en su último partido de la temporada contra el Betis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Se ha enfrentado el Real Madrid y lo hacía contra el Betis en el último partido de esta liga. La verdad que es que ha sido una temporada larguísima para el Real Madrid sin ganar ningún título esta campaña, como ya conocemos, eliminado de copas y nociones de liga, y también eliminado en octavos de final de la Champions League. Se ha enfrentado con Betis, que sería el último partido de Quique Setién, el maquillo del equipo bético. Después de esta victoria, pues justamente fue anunciado que Quique Setién no seguirá al frente del Betis la próxima campaña. Llamativo, ¿no? Que ha ganado esta temporada en el Camp Nou, que también ganó en el Bernabéu, esta temporada y también la anterior con el Betis, y finalmente no seguirá al frente del proyecto verde y blanco. Así que veremos a ver quién es el nuevo técnico del Betis y demás. Pero bueno, vamos a entrar en este partido, un partido de despedidas, un partido también que nos sirve para sacar conclusiones, que por supuesto van todas aquí en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal. Es algo que puedes hacer justo aquí debajo, en el botón rojo, para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. ¡Ahí empezamos! Zidane sorprendió a todos con la no presencia de Gareth Bale en la alineación. El Real Madrid salía contra el Betis en el último partido de varios futbolistas, como por ejemplo Keylor Navas, que sin partida de inicio, por ejemplo, Marcos Llorente, futbolista que propio Cien ha hecho por activo y por pasiva, que se acabará marchando de este Real Madrid al final de esta campaña. Por lo menos se le ha dicho que quiere que tenga minutos en otro equipo. Gareth Bale también estaba jugando su último partido y finalmente se quedó en el banquillo de este estadio Santiago Bernabéu. No salió a jugar con el resto de sus compañeros, ni de inicio ni tampoco durante el partido. La verdad que es que fue un partido un poco extraño por parte de un Real Madrid con novedades, con Vinicius y Brein acompañando a Benzema en la delante, también con la entrada de Fede Valverde, por ejemplo, en ese medio campo. Pero bueno, fue un partido en el que Gareth Bale no estuvo cómodo en ningún momento. Es cierto que tuvo ocasiones de peligro por medio de Karim Benzema, que tuvo una muy pero que muy clara en la primera parte. Se plantó frente a Pau López y finalmente ese balón de Karim Benzema fue al paro de la portería, pero fue una ocasión muy pero que muy clara después del mal despeje de Mandi. No aprovechó esa ocasión Karim Benzema y luego el Real Madrid lo acabó pagando. Lo Celso hizo uno de sus mejores partidos esta temporada. La verdad que es que estuvo muy bien el futbolista argentino en el medio campo. El Betis también, William Carballo, que la verdad que es que estuvo bastante cómodo. El Betis simplemente lo que hacía era tapar la salida de balón del Real Madrid y fue bastante efectivo. El equipo blanco apenas generaba ocasiones de peligro. La más clara tuvo en Zema y por lo tanto la falló. Luego el Betis llegaba de forma constante, sobre todo con la sacometida de los Celso, que estuvo muy cerquita de batir a Keylor Navas con un balón picado, pero Keylor consiguió lucirse en lo que era su último día como jugador del Real Madrid para hacer un auténtico pardón a ese globito. Luego a Keylor le siguieron probando los futbolistas del Betis, pero Keylor siguió respondiendo. La verdad que fue su último partido, un portero que según la vación por parte del Bernabéu, su último partido, la gente del Bernabéu le aplaudió mucho. Porque no solamente ha dado mucha, Real Madrid en este partido siguió dando, siguió haciendo grandes paradas y por supuesto el público del Bernabéu se le agradece a Keylor Navas todos los servicios prestados. Lo he dicho, Keylor se marchará. Y no dejó de intentar el Betis durante toda la primera mitad, pero finalmente pues el Real Madrid consiguió aguantar con ese 0-0 en el marcador. Lo he dicho que se mantuvo la ocasión más clara en la segunda parte, pues más o menos se mantuvo lo mismo. Me llamó la atención que el Real Madrid constantemente atacaba siempre por la misma banda, por la banda izquierda, donde buscaba constantemente la velocidad de Vinicius Jr. para plantearse frente al portero verde y blanco, frente a Paulo López. La verdad es que estuvo bastante bien Vinicius, que no se usó ocasiones de peligro, pero le faltó definición, como le pasa prácticamente siempre. Fue un fútbol muy rápido, que llega al área y luego al final no sabe qué decisión tomar. Y al final pues acaba desaprovechando ocasiones bastante claras de peligro. Marcelo también tuvo ocasiones desde fuera del área con disparos lejanos, pero tampoco tuvo suerte en Marcelo. No fue su peor partido, hay que decir que tuvo bastante iniciativa en ataque, pero tampoco fue un fútbolista que destacara en exceso. En el medio del campo de Madrid totalmente desaparecido, Modric no aparecía apenas en el partido, tampoco Llorente, que la acompañaba, incluso Fede Valverde, que aportaba eso sí un poquito de intensidad que necesitaba ser Ramadit en ese medio campo. Por la derecha, apenas conseguían generar peligro y Dani Carvajal veía como era perdonada la tarjeta roja. Después ha frenado contra el Betis por medio de Junior, que dejaba prácticamente solo al lateral izquierdo verde y blanco. Le frenó Dani Carvajal, finalmente un día no vallinco, que era su último partido como árbitro, le sacó esa tarjeta amarilla, no la roja, se la perdonó porque es un partido básicamente intrascendente. Y el Betis se fadó bastante, con que le sacaran esa tarjeta amarilla, todo se ha dicho, pero bueno, pronto se le pasó el cabreo, ya que una buena jugada de Junior la culminó finalmente Loren para hacer ese 0-1 a favor del Betis. La defensa del Ramadit estuvo lenta y finalmente el Betis aprovechó ese hueco para hacer ese primer tanto. Muy bien, Loren en el segundo palo y minutos después, ya con la entrada de Gese Rodríguez al terreno de juego, una buena jugada de guardado, se la dio al propio Gese para que hiciera ese segundo gol del partido, ganar así el partido por cero goles a dos en el Ramadit. Finalmente, lo que hemos dicho, no salió Gareth Bale, tampoco hubo demasiados cambios con la entrada de Isco y Asensio y como siempre, en vez de mejorar el equipo, lo empeoran. La verdad es que los dos futbolistas se deberían replantar un poquito su rendimiento de esta temporada porque ha sido bastante, bastante flojo y en resumidas cuentas, el Ramadit apenas generó más ocasiones y acabó ese partido con ese 0-2 en el marcador, victoria para el equipo verde y blanco que fue mejor en el mediocampo. El Ramadit pues que apenas apareció con un mediocampo que de verdad pasó totalmente desapercibido. La ocasión la tuvo Benzema que la falló, si le hubiera aceptado a lo mejor el partido hubiera sido completamente diferente. Vinicius tuvo las intenciones como siempre, Marcelo yo creo que hizo un buen partido. En defensa, pues un poquito generaron bastantes dudas y aquí el Bernabasque demostró que es un portero capacitadísimo para ser titular en este Ramadit pero por decisiones del club finalmente va a ser venido en este mercado de fichas. Así que lo he dicho, el Ramadit que cae por 0-2 ante el Betis, el Betis y Kike Setién que esta temporada pues ha mostrado como un equipo muy irregular pese a ganar estadios complicados como el Camp Nou o como por ejemplo el Bernabéu no han estado a la altura en partidos que quizá pues sí requerían un poquito más de regularidad. Finalmente se quedan fuera de Europa y Kike Setién se marcha del equipo Betis. Es cierto que el Betis le ha sacado buenos resultados pero también es cierto que el Betis ha ganado una filosofía del juego y un estilo que la verdad que es que a mí personalmente me gustaba bastante. Le faltó un nuevo goleador desde el inicio de temporada lo dijimos por aquí. También mejorar en defensa pero lo he dicho, Kike Setién se marcha del Betis. Tiene un incidente que también pone punto y final a esta temporada. Una temporada que ha tenido pues bastante mal rendimiento el Real Madrid. Cinco victorias, cuatro derrotas y dos empates con el técnico francés al frente del equipo. En cuanto a derrotas por cierto la segunda peor de la historia del Real Madrid esta temporada. En Liga pues ha ganado 21 partidos ha empatado 5 y ha perdido 12 así que 12 derrotas en Liga serían 17 si contamos todas las derrotas entre todas las competiciones. Año malísimo para el Real Madrid año que termina ya. Tendrá que hacer muchos retoques en plan de que por supuesto puede valorar lo que quiera en la próxima campaña. Por supuesto lo contaremos por aquí como hemos contado pues todos los partidos del Real Madrid esta campaña. Con esto ponemos punto y final a estos análisis del Real Madrid en esta temporada 2018-2019 y el próximo año iremos a ver pero ahora mismo los futbolistas del Real Madrid tendrán 50 días de vacaciones los que no se van con la selección para descansar y para coger fuerzas de cara a la próxima temporada a la nueva temporada con Zidane ya un poquito al frente del equipo tomando decisiones y demás. Estos meses quizá no se le puede valorar tanto la labor del técnico francés pero lo dicho este Real Madrid que ha empatado bastante incluso con Zidane respecto a Solari y demás que por el punto y final una temporada malísima de las peores de su historia y lo dicho lo hace perdido contra el Betis por 0 goles a 2 un buen resumen de lo que haga de sí. Esta temporada se despidió Keylor Navas sobre el terreno de juego se despidió Marco Llorente y Gareth Bale finalmente se marchó pues un poco por la puerta de atrás porque se bajó al túnel de vestuarios sin jugar en este partido Zidane tomó esa decisión y bueno finalmente pues para eso está Zidane para tomar decisiones como dijo en rueda de prensa y su decisión de ahí fue que Gareth Bale no jugaba el partido cosas de la vida cosas del fútbol Bale ha estado por última vez en el Bernabéu como futbolista local al igual que Keylor y también que Marco Llorente que le vaya bien fuera del Madrid a estos jugadores. Y nada esto es un poco lo que ha pasado me gustaría conocer tu opinión y lo puedes dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos por aquí con más vídeos información, análisis y cositas venga chao, chao, chao chao, chao